Estaré con ti cuando tú lo quieras. Qué bonito está donde vives. Por eso te regresaste, ¿verdad? La verdad, no. Apenas termine unos asuntos pendientes, voy a regresar a la comunidad. ¿De veras? Pues allá en la comunidad, todos te queremos de vuelta. Daniel. Hermano, bien en cuanto me avisaste. Gracias. ¿Y ella quién es? Ah, bueno, ella es Itzel. Sus cuidados me ayudaron a volver a la vida después del incendio. Ella es Isabel y él es Sergio, el doctor. El doctor. ¿De veras? Y estas son las manos que van a cuidar a mi gentecita. Usted los va a cubrir a tuditos, ¿verdad? No. 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 No.